Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Jefe no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Jefe no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos, ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Jefe no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Jefe no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J-popping, tú pisos me, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti, pu' nene, que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business One, two, three, let's go Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos, ahí vamos Jefe no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J-popping, tú pisos me, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti